Ay, otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Al tiempo te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi todo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ya van más de tres botellas Que de buen tu nombre me acaben los cigarrillos Que mamá me esconde Ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay, que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo del ron y el despecho No me diste tiempo de hablarte los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname Porque no voy por ti ya me dio usted Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y decidiste irte Todo por un error Error que es de los dos Y esto es Grupo Y esto es Grupo Bronte Y Manuel Turizo compadre Y hoy me lo pego por ti Queriendo beber contigo Pensando sin ti Como el que yo vivo Intentándote olvidar Otra vez me salió mal Si esta noche viviendo a mi vida con llamar Es que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el respeto No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde reforquearme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo Te dibujo a las nubes Sé que fallecero Perdóname Porque no doy pa' olvidarme de usted Y no pregunte por mi edad O olvides si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto quedarte y preferiste ir Y te suelo por un error Error que es de los dos Te vi y me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tu mala ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando La ruptura, la aversión que tienen No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tu mala Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perco el alma le vuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perco el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perco el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas